A veces, uno se ve forzado a hacer cosas que en realidad no quiere. Puedo no obligarte a odiar a alguien que incluso te podría caer bien. La verdad es que a mí no me importaba que se estuviera tirando a mi chica en el coche, o al menos no me importaba tanto como para tener que darle una paliza, pero en el fondo sabía que era lo que debía hacer. ¡Para! ¡Para! ¡Adrián! ¡Para! Seguro que alguien tiene expectativas depositadas en ti, como en mí. Yo soy grande y fuerte. Se espera de mí que sea violento. Es importante hacer siempre lo correcto, no defraudar a nadie. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy su libre amigo. ¿Para? Sin duda, Dios existe. Y me odia. ¿Te molesta? Estoy dejando de fumar. En absoluto. Estas son nuestras últimas novedades, los más vendidos. Este, si le gusta el trío del político, es La sombra del KGB. Si prefiero los libros de terror, tenemos el último de Stephen Quinn. Las paredes tienen ojos. Es sobre una mansión en... ¿Ella te había muerto? ¿De cáncer? Sí, murió. El libro te lo escribió antes, cuando creía que iba a vivir. Apenas se vendió. De hecho, lo teníamos en la almacén de sobre esto, pero desde que ha muerto, está entre los diez primeros. Qué irónico, ¿verdad? ¿A ti te gusta leer? Sí. La verdad es que a mí me gusta más escribir. Me hubiera gustado ser una gran poeta. Pero soy muy mala. ¿Quieres ver a Agonio? Claro. Lo hables supuesto. Yo también soy escritor. Estoy escribiendo la novela. Sí. Nadie lo diría. Ya. Parezco tanto insensible porque soy gran editor fe, pero no lo soy en absoluto. Las palabras fluyen. Bombeadas desde mi cerebro, como si fueran la sangre de mis venas. Las ideas cintillean entre mis neuronas. Y los impulsos nerviosos las llevan a través de mi brazo. Sí. Mis dedos se mueven ágiles sobre el teclado, como si bailaran, como abejas de flor en flor, libando para obtener la mejor miedo. Sin duda, ese es el mejor momento. Sus movimientos elegantes, casi como un ballet, o el ritmo... de las pulsaciones. ¿Qué? Ni siquiera dejan hacer intuir las cosas que puedo escribir. No te voy a comprar ningún libro. No te voy a fallar. No te voy a comprar. ¿Piensas que puedo venir aquí a coger mis flores? ¿Por qué sí o qué? Mamón, te vas a una puta floristería, pero que me des las flores, mamón. ¿Estás vacilando o qué? Que me des las flores, ya, coño. No me toques. Venga. No me toques. Que me des las flores, coño, no me toques. Ya con tu muera. Aunque a veces no lo parezca, odio pegar a la gente.